Buenos días, niños. Tú me metiste en esta casa. Ahí está, es tu creación. Anda levantándote, tengo tu pan caliente, no quiero que se lo coman. Buenos días, señor Patricio, encantado. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué le vas a decir? No, que quiero que se levante. No soporto el salero. ¿El qué? El salero, eso no me haría con nada.